hola hola vas a creer enferma me traje a la jocelyn pero pero siempre ha sido enferma no 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 enferma ahora anda de la gripe no sabe que tal un saludo muy especial a hoxan que nos había pedido a ver se cuelga de allí pues si a dónde estamos nos había pedido venir aquí pero lo siento vos preferiste irte para la plaga gordo nos abandonaste así que la plaga la próxima no sólo nosotras te vamos a pegar sino que unas amigas que también hemos venido a visitar y de lo que te vas a perder papá porque yo veo que se está poniendo buena la cosa y aquí donde andamos aquí estamos en el set natural de el salvador 4x4 y aquí está también este quiero ver si mi compañero se acuerda el nombre de ella no no me acuerdo jessica jessica como se llama igual a mi hermana jessica como aquí usted es la directora entonces que me va a poner a hacer a jocelyn que se preparen los panes de ella nada más y él también sus panes usted se lo va a preparar y él también él se lo va a preparar vaya saluditos a usted ese es el trabajo que le vamos a dar mire regaña el gordo porque no vino ay si el gordito no tiene la visita no quiere conocerlo no mire prefirió irse para la playa allá con la que le va a venir está bueno no quiso venir donde nosotros nosotros lo estábamos esperando mire y tanto que hablaba que decía que yo quiero ir que no sé qué que no me llevaron y no quiso venir a verlos está bueno que sea malito oye espera le va a caer va si pero dice que le va a doler parranda parranda le vamos a dar mira juna ya prepararon que tienen aquí ya mire el escabeche que hice ya ay dice sapo ahí está ya mi es rico va Dios santo por qué no venimos no no lo hice yo y el pollo dorado también el pollo dorado el pollo dorado que rico mirá miren así como yo lo hago y esos huevitos para ponerle a los panes yo nunca le he puesto huevo fíjate si llevan pero no es lo que le he puesto mira aquel ahí anda levantando mira levantando aquí está miren la salsita ajá como no va a estar cerca aquí ella mira si sabe una vez lechemos esos son los árboles y aquí está la lechuga de palmito y la demás lectura que lleva y vamos a hacer un aderezo también para agregarle encima cuando ya esté todo preparado el pan mire y usted ya sabe que él se llama Edgardo por eso le han puesto la edad ya lo estábamos esperando mira es mayonesa es mayonesa es mayonesa es mayonesa no Carlos esa es pipinesa que no te dé mentira con la edad no esa no es pipinesa es mayonesa vaya yo le digo bruto yo le digo bruto pluto pero es mejor ser ignorante un día y preguntar ya la vas a ay mira va cambia siempre toda la vida todo está rubrando mira niña ma no loco gracias muy amable así es que vamos a preparar esto ahorita para que ellos comiencen a preparar sus panes vaya pues no se vaya a herir porque tenemos una amiga que seguir en los dedos si fíjese que se repare sus panes denmele tips ahí a esta cipota porque mire mira ella que rápido yo se me este porque el cuchillo tiene filo no ves y vos como no no afilas el oso no tiene ningún hombre en la casa que le dé filo a los cuchillos y estamos nosotros aquí vaya vaya pero ellas no necesitan a nadie tampoco nosotras solitas vaya vaya hay que ser guerrera va nadie que no afile a los cuchillos ya hemos dicho en uno en el video el cuchillo no tiene filo porque no tenemos ningún hombre en casa va pero ahorita ya vinieron dos ya vinieron dos que no nos van a dar el filo al cuchillo yo si puedo yo si puedo gracias a dios no no es que allá porque ni lima hay usted no yo en el bordo de la pila del labrero vaya el limo para acá allí va a ir a ser y si el bordo de la pila de nosotros es de plástico vos te lo vas a cavar ahí en las gradas lo va a hacer vos no en las gradas no pero mira mira que rápido ve vaya este lo vamos a poner acá yo quiero ver como lo hace primero mire esta es lechuga y esta es lechuga ajá esta es lechuga de palmito así para ponerle al pan mire yo conozco donde nada hacer esta cosa te voy a mostrar primero como preparar el pan para que ustedes aprendan bien después se preparan no ahí es la creatividad de cada quien yo le voy a poner de todo mire yo le voy a poner de todo hasta un chucho en medio le voy a poner no charamuca que no oye que andas con gripe esto se me quita dicen va que tal si es de calor mire que usted también yo la escucho un poco con gripe mire yo he estado mal pero el me la paso chiste o nada ve como que yo ando gripe mi hermana ah pero ya vas a andar ya vas a andar niles niles solo tomé un día pastillas ah ya la yosel la kenia fue va ella es la que anda malo saludo a usted que anda con gripe las niñas andan con todos jugando y no se le quita así que cómase dos charamujas y le va a quitar no no moleste no de verdad a mi eso me paso entonces yo tomé comí tres paletas y tres churros ah pues por eso andas así perdónela no sabe lo que dice mira la kenia la kenia esta peor por la paleta y sola por la calor si tomase una minuta a veces cuando esta con gripe mira jessica ya va adelantando mire si no vamos a tomar una minuta que no va a poder va vaya a ver jocelyn y vos si no esta tabla no podes partir si no se ha mentido por que andes así a la manita que va a decir la gente no pero la tabla de ella esta bien original y si te mande a comprame un ascibe vos todo comprame 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 y despues ni lo uso a yo per que le iba a decir que vende a Jose que ella anda vendiendo si es maravine jessica No por nada tiene el nombre de Jessica. Un saludo, hermana bonita. Te amamos, Jessica. Pero me gusta bastante este set que ustedes quieren. No me diga que este palo es de aguacate. No, no le diga a usted. Mira, qué temporada. Mira, ahí hay uno, qué rico. Se cosecha bastante aguacate. Y allá hay uno, ve. Ya me voy a subir. Con aquel palo de allá de aquel lado, mire, qué liberal. Bien rápido, el sal de aguacate. Sí, es cierto, ya, pero ese es el vecino. Pero mire, como hay una rama para acá, es suyo. Sí, hija. No, ya vas a ver de dónde. Va, ya picamos, mira, ya estamos. Ya picamos. No, es que yo la estaba viendo. Vos la estabas supervisando. Con la vista, dice la tipo. No te acuerdas que hasta agarré la mayonesa. Y se untó las manos también, ¿verdad? Y ahí como sabe uno, y ves, ya cuando ya está de toque. Esa es, que la veo que ya está más cremosita siempre yo que quede. ¿Al tantello? O sea, es que no traía hambre yo, pero aquí... No, ve. Pero si ya va a ser la hora de almohar, eso no creo yo aquí. Esa es el almuerzo. Mira, otro día hagamos tamales con esas juguitas de huerta aquí. Y ahí hicimos varias veces. Ah, no, no. Nos faltan los de chipilín. Nos faltan los de chipilín con queso. Y nos falta hacer también de carne de cerdo. Con queso sí les ayudó, pero... Con queso. Ahí nos vamos. Y con el de cerdo va a venir el gordo y le va a ayudar. No, es que al gordo le gusta la comida. O sea... Va, mira, le puso mayonesa, le puso sal. Y no como la jocelyn, ¿por qué? ¿Cuántales? La sopa. Ah. Hasta amarga. Y mire, mirele la cara. En serio. Dimele tips, cría Berta, porque... Ya puede cocinar. Y no le echa ajo. ¿Qué le agarra a uno? Que este cipote de poca. Andaba como... Como mentalleta. Como que era el bus de ahí. Ya he oído los cabezales cuando van para abajo. ¿Eso ya estuvo, merajona? ¿Qué es eso? Es el mederazo que se le pone al pan. Y en vez de repollo, ustedes usan lechuga. El más rico. Es que también el escabeche ya lleva. Es que son dos. Ajá. El escabeche de repollo y el de lechuga. Muscada. Ajá. Como si nunca te he hecho panes con poca. Porque como está la par suya, se le está pegando. No, mire. Ya le voy a enseñar el video. Ya va a ver. Va. Y se toca aquí, va a querer. Si no tiene tu teléfono. Si no tiene tu teléfono, rándome. Bueno, hoy sí. Yo voy a comenzar el trabajo de ustedes. Vaya. Jocelyn, te queremos ver. Ve y me va a copiar vos primero. Y la zapata blanca, mire en mi otra vez. No, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Ella es una... El que está detrás de cámara. Ajá, ajá. ¿Cómo es que se llama? Jocelyn no se llama. No, Jocelyn... Jessica no se llama. No. Jacqueline se llama. Gabriela. No, y por eso se llama. Carolina. Carolina, como no. Ya me ves, pero lo lleva a D primero. Ah, también es Ibel. Alejandra. Casi, casi, casi. Sí. Ay. Pero el de ella sí se me olvidó. Míjate el de ella. Ella se llama. ¿Con qué letra comienza? Míjate que no trabaja. Es lo que nos ayuda más que todo en la computadora. Ella, la chiquita. No. También es ella. Y mire, ¿y con qué letra comienza su nombre? Con la A también. Alejandra. No, con la A. Caro. Karina. Karina. Karla. Karen. Gerecia. Gerecia. No. No, porque no lleva... Va que no, va. No comienza con esto. Karina. Mira cómo... Cristina. Algo cerca llegó. Crisia. Crisia. Sí, vaya. Ah. Ella es Crisia, la de las manualidades. Vaya. Ella es de manualidades. Y Paola, dale like. Sí, Paola. Ah, ya, anda a ver. Paola. Así, hágale, ve. Es mapusa que la lleva a salir, fíjate, la niña, para darle like. Dale like. Mirajona. Aquí, mira, lo que vos andás por ahí, enfocándose a ver. ¿Pajareándose? Ajá, pajareando a las muchachas. Y hasta esto, ché. Eso es verdad. Mire usted, fíjese, mía Berta, que con la Jocelyn nos llevábamos dos días haciéndonos tacos. Y mira la cara. Mira. Pero lo más triste es que dice, no... ¡Qué soñen! Ajá. Si más no sabe que él, solo viajando y nos apuraron. Solo con Aga y Hoxham pueden cocinar. Él dice, quema las uñas. Quema la cocina, contale vos. No, aquel día vos no estabas. Me mola la volada de así, de la cocina. No, ya les contó a ella, ya les contó. Ya me acordé. Ah, sí. Si es pasmado, pone el aceite aquí. No, no, no. Ay, sí. Pone, me da el aceite y pasa 15 minutos y ya echó la cebolla. ¡Pum! Salió la gran llamarada. ¿Qué bien te pasó a vos? Decirles, contarles, pues. Ay, que hizo los tacos. Solo poniéndome mal pasos. Miren, de ahí, a qué por qué eres. No, no, yo estaba lloviendo. Yo estaba lloviendo. ¿Lloviendo? ¿Por qué estaba lloviendo? No, porque yo aquí no le iba a decir ríos. ¿A qué no? Está bien, si caes puso. Bye, Jessely. ¿Vos primero? No, vos primero porque... En sus marcas. ¿Listos? Los dos al mismo tiempo, ¿verdad, niña? Si pueden. Si caen los dos allí. Vaya, y vos, vaya, una y una. A ver quién le apropara más. No, Carlos, no, 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 Carlos. Vamos, vamos, Jessely, vamos. No huyas, no huyas. No, sí, no. Ya no podemos dar los cuchillos. ¿Y para qué no voy a ir huyendo? Siga hablando. Y los cuchillos para que se utilicen. Ah, espérame. Son especiales para partir el pan, para que no se... Ah, vea cómo parte el pan, Carlos. Así, en trocitos. No, oiga, déjalo pelar. Deja de estarme tocando, lo haceré. Sí, niña, queremos asegurarle que bote. En tambo. Mira, la higiene aquí, ¿cuánto antes, o nada? ¿Quién es ella? La higiene. Es ella. Vamos a... ¿Quién es la higiene? Pero no nos ha partido los huevos. No, esos así van entero. No, esos así van entero. No, no nos ha partido un huevo entero, el que quiera. Ay, ni se pone cerca de mi oído, ni va a ver acá. Vaya, miren. Si quiera. El primero. ¡Mira, mi amor! ¡Qué rico! Mire, así uno de esos, así con frijolito. Y va, que a medio barro que yo no... Con frijolito, va. Miren. ¡Mira! Y este pan especial. ¡Qué rico huele esto! Sí, especial. Para esperar. ¡No, hombre! Y yo hasta para llevar quizá voy a pedir aquí. Ahí van a ver si la llena. A dólar, a dólar. Solo el pan. Oye, ella es la que está con los grillos. Ya va a ver que... Pero es que ya está a dieta, ya no va a comer. Solo va a preparar el pan y no va a comer. Sí, ella es solo uno. Solo uno. Sí, usted me... No, no le coma. Llenarse. ¡Ah, no, hombre! No le vaya a fondo. Vaya, acá está. Vaya. Vaya, Joseph. No, vos primero porque me va a copiar, fíjese. No. No. No, es que yo nunca he visto y yo quiero... Yo nunca he visto y que no ves. Ah, sí, ella está. Siempre te salí con la tuya, ¿eh? No le hagas así con el cuchillo. Sí, está Jocelyn. Siempre se sale con la suya. Cámara, acción. Mira, Jhonra. ¿Y por qué anda así está Jocelyn? Como le quemaste otra vez el pelo. Ah, le di un beso. Sí. Ah, es cierto, bai. Mira, bien, feo. Yo pensé que... Ah, ella me besó. ¿Ya ves? Esa, ¿no eres? Pues sí, pero de salud no voy a estar pensando mal, Jocelyn. Boa, el bayunco. Acá está. Uy, de todo te dice la llanta. Yo primero, que lo haga el primero porque me va a copiar y así no me vale. Y aquí está el pollo. Ay, padre santo. Y aquí está el huevo, por si quieren el huevito. Y con ella bien rápido salió todo, mira. Sí, veo. Pero Alexandra la responsable dice ahí. Y el platito me lo va a poner o aquí lo pongo. Mira, mira. Saludos, saludos. Y necesito que todo lo... No, no. ¿Usted también va a ser parro o algo? No, hija. Sí, sí, sí. Ya ves, me tiene que... Mira, mira, mira. Cabal como yo estaba pensando. Vaya, se fue el pan de eso. Ahí está ya. Yo a Selin preparando el pan con pollo. No, hombre, vos, si esto es fácil. Sí. Oílo. Vaya, acá está el plato, ¿ya? No le está ayudando, niña Yvette. ¿Y no lleva aderezo o antes eso? No, no, primero. Porque esta es la hoja que es la base. Ah, ya ves que puede. Luego va el escabeche. ¿Ya sabe? Yo puedo cocinar y ellos me ponen mal siempre usted. No, yo no. Todos los suscriptores dicen, ¿ves? La Yoselin sí que sabe, dice. Vaya. ¿Ya puede? Mira, no me vas a agarrar la parte más buena a mí. Yoselin. Mira. Lo que a mí me gusta es que aunque hay árboles de bocate aquí, no. Ya, ya ahorita los ponemos, miren, el berro. Ah, el berro. No, tranquilo. Tantas cosas que lleva que se tienen que olvidar algo. Sí, 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 llevan bastante. Y no ve que estalló, Selina, otra vez los rábanos. No, con la mano. Vamos a calentar un poco. No, pero si está bien, muchachos. Ahí cada quien con su rodilla tiene que preparar. Ya está tibia. Y cada quien se va a comer sus cosas, pues. Aquí se llave. Prepárenos que se van a comer. Vamos a calentar. Mira qué delicioso este francejo. Y tiene un olor. Que solo el olor me dio hambre. Con frijolitos así. A mí este me gusta. Fritos. ¿Cómo que llamo así? Vaya, miren el berro. Aquí también. Yo el perro iba a ver. El perro es perro. ¿Dónde lo puedo poner? Mire. Se equivocó. No, ve, aquí cabe, aquí cabe, ve. Quizás cortele más monte, mire. Aquí, ve. Se equivocó, ve. Ahí le quita punto. Y, ¿sabes en qué se está equivocando mi hermana, Jona? Si no lleva pollo, ve. Pues no le digas, hombre. Sí. Hay que usar las porciones para cada pan. Pues es que todo eso son panes. Es para hacer panes. Y, ¿sabes en qué se está equivocando mi hermana?